Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos con la información mayor con respecto a La Ruana, porque mire, hubo un Martes Negro. Se enfrentan grupos antagónicos de la Fuerza Rural y asesinan al hijo de Hipólito Mora. Aquí el recuento. Once personas muertas, entre ellas el hijo de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas, derivó del enfrentamiento registrado entre dos bandos antagónicos de la Fuerza Rural del municipio de Buenavista, Tomatlán. La reyerta se reportó en un punto de revisión ubicado en la localidad de La Ruana, informó el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Hasta este momento tenemos once personas fallecidas. De estas once personas, cinco personas podrían ser gente cercana o que tiene algún tipo de relación con el señor Hipólito Mora y hay seis personas que podrían tener relación con la persona conocida como Simón el Americano. Dijo esta confrontación, la originó la rivalidad que mantiene Luis Antonio Torres e Hipólito Mora. A ambos personajes se les solicitarán sus armas de cargo para determinar su participación durante los enfrentamientos. El funcionario federal indicó que se actuará contra los responsables de los crímenes de las once personas. Es fundamental que en estos instantes no martirecemos a nadie, que esperemos a las investigaciones y las investigaciones nos van a marcar quiénes son responsables y se va a actuar con todo el peso de la ley en contra de estas personas, sea quien sea. Tras el enfrentamiento, sobre la carretera Cuatro Caminos a Patzingán, a la altura de la comunidad de Úspero, se registró un bloqueo carretero. Por parte de Mora Chávez ya había manifestado que abandonaría las filas de la Fuerza Rural, según indicó Castillo Cervantes. Agregó que durante los enfrentamientos sí existía presencia de elementos de la Gendarmería Nacional, informó Amanda Bautista Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.